Jaula de dos y de tres pisos, modelo espacial con rueda de tres pulgadas, a la mano derecha tenemos el modelo de tres pisos con forajero en el medio para recrías y la manisquera del modelo para reproductora con forajero externo. Jaulas listas para un envío a provincia, embalado con film, enviamos en todo el Perú. La jaula sonalizada en alambre galvanizado con asesorios en plancha galvanizada de 4 milímetros, de colera de seis, que tiene su parante de fierro con pintura electrostática. Pueden ver con la jaula que viene con el sistema de desagüe, hay una caída, un tubo, a la forajera en el medio, vamos a ver la imagen, acá está el detalle de las ruedas. La jaula tiene su ruedas, la rueda es un costo adicional. Espera que caminero.